... Una bellísima mujer del Guaviare, la reina del Festival de Colonias y a propósito del Guaviare nos acompaña Lisán Yuri Carreño, la Secretaria de Planación de la Alcaldía Bueno, bienvenida a ColombiaDeFiesta.com Bueno, muchas gracias por la invitación Bueno, la invitación que nos va a hacer usted a todos los colombianos es el Festival de Colonias que es pronto en San José del Guaviare Cuéntanos un poco el festival Bueno, vamos a celebrar este año la vigésima cuarta versión de nuestro Festival de Colonias Guaviare es una mezcla de culturas, pluridétnico, multicultural y estamos haciendo la invitación a toda Colombia para que nos acompañe y se vincule a cada una de las colonias Nosotros tenemos nueve colonias en este momento, representación de todo nuestro país de todo lo que ha sido Colombia a través de la colonización por el tema del caucho y del tigrilleo En el Festival de Colonias vamos a encontrar muestra artística, cultural, gastronómica, reinado comparsas representativas con cada una de las cosas típicas de cada región y para este año vamos a contar con el apoyo no solo de los colonizadores que viven actualmente en el departamento sino también los demás departamentos se van a vincular Vamos a tener la visita a departamentos como Boyacá, Tolima, Vélez, Santander, Amazonas Un evento para no perderse en Colombia de fiesta, definitivamente, gózate el país Bueno, la comida, deliciosa la comida del guaviare Cuéntanos los platos típicos del guaviare, ¿cuáles son? Bueno, guaviare típicamente ha sido un sitio de indígenas y pues el plato típico de ellos es el pescado moqueado el cazabe, fariña, que son los platos típicos y además pues una mezcla de culturas entonces tenemos de la región llanera pues su carne asada, la mamona de la cundiboyasan, sus platos típicos como los postres, los dulces el sancocho, el ajiaco, santampereño y cada región tiene sus muestras típicas y gastronómicas Bueno, aprovechando el festival de colonias, si yo visito San José del Guaviare si yo visito el departamento del guaviare, ¿qué conozco? ¿a dónde puedo ir? ¿qué puedo visitar? Bueno, San José del Guaviare, además de este festival que les estamos ofreciendo tiene en este momento 27 atractivos naturales cercanos a la capital que es San José quedan aproximadamente unos de algunos a 10, 15, 20 minutos el más lejano queda a una hora del municipio nosotros promocionamos turismo ecológico tenemos algunos sitios, no sé si a Carlos los alcanzas a ver tenemos el Rincón de los Toros, el río Guaviare que es espectacular y tenemos un sitio que estamos promocionando que es la Laguna Damas de Nare allí tenemos la salida de delfines de agua dulce o toninas como se les conoce comúnmente tenemos Tranquilandia, Cerro Azul y otros sitios espectaculares además estamos promocionando un tipo de turismo que es el turismo especializado que es el avistamiento de aviones que lo podemos realizar en el sitio que se llama Playa Guido Bueno, colombiadefiesta.com es el portal obligado para la gente que quiere conocer Colombia ya sea un colombiano o ya sea un extranjero que quiere venir al país su invitación a esa gente que lo está viendo para que visiten el Guaviare Claro, los invitamos para que conozcan nuestro departamento que conozcan nuestra cultura, que conozcan nuestra diversidad étnica, cultural nuestra biodiversidad y que se lleven una imagen de nuestro departamento y de toda la naturaleza con la que nosotros contamos Estamos cercanos a Bogotá y a Villavicencio por vía terrestre son aproximadamente 6 horas por carretera de Bogotá-San José del Guaviare o por vía aérea a través de la aerolínea que es Atenas son 45 minutos de vuelo a Bogotá-San José Bueno, visitar Guaviare, un destino ecológico, un destino natural un destino con gente bonita, un destino con deliciosas comidas Bueno, hay que ir a Guaviare ¡Gracias! ¡Gracias!